¡Esto es guerra tiene una nueva conductora y es Katia Palma! Contra todo pronóstico, la ex jurado de Yo Soy hizo su ingreso al reality de competencia. Tras la salida de Johanna Sanmiguel, quien no reaccionó de buena manera al ver la promoción del ingreso de Katia, la actriz fue recibida por los guerreros y combatientes. Prefiero romantía a lo de este mundo. Si pensaste que lo habías visto todo, prepárate, porque he visto este mundo. ¡Todo! 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 Katia Palma estará al frente de los guerreros, puesto que tenía antes Johanna Sanmiguel, quien viajó a Europa para una serie de presentaciones. ¿Por qué la pregunta es que te llamaron un vaso, por lo que te llamas, pero te llamas todos una pregunta, ¿te llamas? ¿Es un cultural? ¿Y tú dices que no? ¿Que no lo escuches y ya lo vi? ¿No escuchaste? ¿Para qué no escuchaste? No, y sabré que se diga. Los fans se mostraron emocionados por el ingreso de Katia, ya que algunos pedían la salida de Johanna Sanmiguel por los constantes reclamos. Aunque Johanna retornará al reality, Katia Palma podría hacer el reemplazo de Renzo Schuller para la siguiente temporada. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.